Oh Dios mío, tengo nueva franquicia favorita La sonrisa Mirad este pedazo de pedido Oh, esto es idílico Bienvenidos a Johnny Rocket El Johnny Rocket, me voy a poner como un cohete aquí Pues nada, aquí estamos Muy buenas llamas, bienvenidos un domingo más a mi canal Para quienes no me conozcan, mi nombre es Dryan Y quiero comerme el mundo empezando por una hamburguesa Si todavía no te has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hicieras En este momento pulsando el botoncito rojo de aquí abajo Ese, el que pone suscribirse Porque tú y yo viviremos un viaje gastronómico cada domingo Sin salir de tu sofá y no te va a costar un centimo Ya me gasto yo el money por ti Me encuentro en el número 117 de la calle Fuencarral del centro de Madrid Porque a mis espaldas y bajo esos andamias Se encuentra Johnny Rocket La franquicia estadounidense de California Ha venido a España Ya está aquí entre nosotros Y como no podía ser de otra manera Un canal que ama las franquicias como es Dryanitz Tenía que venir a Johnny Rocket Johnny Rocket nace en el año 1986 En California E inspirándose en esos famosos y míticos dinners americanos de los años 50 Nos trae una atmósfera divertida, distendida Donde poder disfrutar de hamburguesas smash a la plancha Grandes y generosos batidos Y raciones de entrantes muy suculentas Porque el concepto de Johnny Rocket está inspirado en esa hamburguesa de barrio Esa que te comes en un sitio con confianza Donde saben cómo te llamas y qué es lo que te gusta Bienvenidos a Johnny Rocket Vamos pa' dentro Hoy las puertas de los años 50 se abren para nosotros Para venir a probar Johnny Rocket Vamos pa' dentro Fíjate, el suelo ya te da pistas Oh, qué maravilla Qué atmósfera Hola Muy buenas Uy, cuánta gente me saluda de golpe Entonces, y siempre Golín, qué bienvenida Guau Entro ya sonriendo máximo Claro, me saluda a todo el mundo O sea, esto será cosa de la marca, no lo sé Pero vaya, me ha encantado, me ha encantado Mira, es la primera vez que vengo a Johnny Rocket O sea, vengo súper emocionado, también te lo digo Entonces no tengo todavía idea de cómo funcionáis La primera vez que lo pruebo O sea, vengo especialmente desde Murcia porque quiero probar esta hamburguesa A partir de ahí ya tendremos todo ello, ¿vale? Y ahora te tienes que levantar Ok, busco la mesa, me siento cómodamente, analizo la carta Me vengo para acá, pido la comida Y entonces lo dejo pagado y me traigo la bebida Entonces ellos me lo traen a la mesa Pues eso mismo vamos a hacer Así que vamos a buscar sitio chachi Vamos para allá Bueno, vamos a la mesa Vamos a buscar sitio chachi Vamos a buscar sitio chachi Uy, qué bonita la decoración Ahora la comentamos Muy buenas Ay, qué simpáticos todos ¿Por qué me saludáis todo el mundo? Sí, tío chachi Ah, aquí está Al lado del neón, por supuesto Y aquí plantamos el huevo Tururú Y bueno, ya me confirmamos que estamos ante uno de los mejores fondos que he tenido nunca en el canal O sea, pedazo de background ¿Tú has visto este pedazo de neón aquí detrás? Y está colchado tipo años 50 Bueno, ahora comentaremos la decoración que me está volviendo loquísima ¿Y qué vamos a hacer antes de pedir? Pues efectivamente tú lo sabes, yo lo sé Todos lo sabemos Vamos a analizar la carta Como veis he tratado de una carta completamente digitalizada En la cual esto se va a quedar bastante 100% para siempre ¿Y qué tenemos aquí? Pues Johnny Rockets tiene una carta aparentemente muy sencilla Porque se basa en cuatro conceptos principales Burgers, fries, shakes and fun Lo tiene todo, está topense Muy inteligentemente Johnny Rockets no tiene una carta muy extensa Sino que tiene hamburguesas muy bien seleccionadas Con ingredientes muy bien escogidos De cara a que la operativa sea más fácil de hacer Es que me apasiona la forma en que las franquicias se organizan O sea, están todo tan optimizados ¡Es mi flipa! Tenemos hamburguesa The Original Con pan brioche, carne 100% de ternera, lechuga fresca, tomate fresco, relish, pepinillo, cebolla picada, mayonesa y mostaza O sea, empezamos bien Maribel Porque yo me palpito el corazón cuando de una hamburguesa es más Con un pan brioche y cebollito y pepinillo Spicy Houston que es la prima de Whitney Houston tenemos una guindilla Y tiene aquí el pan brioche, carne 100% de ternera, queso, pepper jack, lechuga fresca, tomate fresco, jalapeños y salsa smoke Vosotros sabéis que cuando visitas un sitio por primera vez Una de las cosas para no fallar es que pidas lo que lleva el nombre del sitio Porque nada tiene más cariño que aquello que se llama como tú Si estamos en Johnny Rockets y hay una hamburguesa que se llama Rockets Pues evidentemente eso está buena Ojo con lo de salsa especial Aquí es un puntito de crítica Porque salsa especial a nivel de marketing te despiertas sentimientos a veces viscerales Pero una persona con alergias oye especial y dice pánico, terror Entonces a mí salsa especial me congratula, me seduce Para una persona con alergia, recomendación incorporar los alérgenos dentro de la carta digitalizada Gracias por escucharme Smokehouse, pan brioche, carne 100% de ternera, queso cheddar, bacon, aros de cebolla y salsa smokehouse Oye pues esa también tiene buena pinta Ruta 66, ¿tú te crees que yo me puedo comer solo una teniendo los nombres que tienen estas hamburguesas? Esto es imposible Carne 100% de ternera, queso suizo, champiñón laminado, cebolla camisada y mayonesa Girl, eso tiene una pinta espectacular cariño Bacon cheddar Ay, ¿por qué me palpita todo? El Johnny Rocket, me voy a poner como un cohete aquí Beyond Burger, vale Tienen opción vegana Yes O tienen la avocado ranch burger Con evidentemente avocado, el que tengo aquí colocado Shake, shake, shake Tienen batido de vainilla, de chocolate De strawberry De fiel fresa De banana, madre mía Momento minion de la noche Tienen batido de plátano, mi sabor favorito Madre mía, salimos suculentamente, me vais a hacer aquí en un charco Me van a, sí, me van a sacar en fregona Quiero eso Y de Oreo también, evidentemente El de Oreo ya, o sea, Oreo ya ha abierto una cuota de mercado mundial Nada más que con los batidos Impresionante O sea, eso es un logro de marca extraordinario Ah, y entrantes Qué curioso porque los entrantes están al final American fries Oh, American fries Tienes con queso Las tienes con queso y bacon Aricot de cebolla Madre mía, este empanado que parece que crujo desde la foto Half and half Me ta y me ta, si eres Spanish Y luego, tater tots Maravilla de la vida, María Encarna O sea, esto no lo he probado en mi vida Lo veo a los americanos en sus TikToks Sus cuentas de Instagram Y en todo lo que tú quieras Viendo tater tots O sea, en el feed A todo lo que da Y yo eso no lo he probado Yo quiero probar los tater tots Sí lo digo Ah, bueno, también tienen sándwiches Chicken club sandwich BLT sandwich El clásico Bacon, lechuga y tomate Y ensaladas Aquí le interesan Ensaladas de este vídeo Y luego, postres Tarta de janahoria American dark chocolate Ah, el menino infantil Luego las bebidas Que tienen refil Ojo, cuidado Importante Aquí se han sacado Se han sacado el cohete Si tiene un refil Ya tienen un corazón Yo creo que lo tengo claro Vamos a pedir Creo que es de las primeras veces Que tengo claro en mi vida Lo que voy a pedir en un restaurante Así que para acá que venimos Porque vamos a pedir Go Muy buenas ¿Tienes ya pedido? Lo tengo ya claro Lo tengo ya claro Por primera vez en mi vida En un restaurante Lo tengo claro cuando llego a la caja Te voy a pedir un poquito de todo Quiero una ración de aros de cebolla Obligatorio que Drianitz pruebe aros de cebolla Más cosillas Tailor Tots O sea, eso indiscutiblemente Los Tailor Tots ¿Con qué soy bacon? Con qué soy bacon Oh yeah baby Hemos venido a jugar Hamburguesas Te voy a pedir una original Y una rocket Y para beber Te voy a pedir un batido XXXXXXXXXL De plátano Sí Y si puedes añadele otra X más Y nada Pues en principio es todo ¿Estaría que no, verdad? Sí Sería 28,29 28,29 Pues Con tarjeta, por favor Muchas gracias Y ahora sí Volvemos a la mesa Que nos lo llevan ¡Suscríbete al canal! ¿Esto o más eso? Más eso ¿Todo esto es para mí? Bueno, pues hasta luego Y vamos para la mesa Vamos para la mesa Esto es amor Ay, salsas también Madre mía Es que voy a salir rodando ¿Qué es eso? Cacho ¡Oh! La sonrisa O sea Pero qué chulo O sea Me explica Qué guay Qué chulo Estoy enamorado De esta franquicia Ya, eh A mí me parece Que pedió para 15, ¿no? Sí Muchas gracias Mirad Mirad Qué pedazo De pedido Y bueno Ya estamos aquí En la mesa Mirad Este pedazo De pedido Empaneo Cámara lenta Que os estoy enseñando En este momento Porque esto es Apoteósico Esto es Espectacular O sea Look at this Fíjate En estos Tater tots Que son Es que son Como delicias De patata Lisa La patata Oh Sí, me has pillado Ahora estaba moviendo Con el dedo Pero es que Mira Estos aros De cebolla Esto es Uff 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 Es que mira este empanado Oh Como cruje Una fantasía Yo estoy ya Salivando máximo Pero es que Fijaos Estas hamburguesitas Qué reluciencia Madre mía Ya no sé Cuál es la rocket Y cuál es la original Lo voy a tener que preguntar Pero Yo creo que esto es la original Porque lleva el relish Fíjate Este volantazo De lechuga Que lleva Este pan brioche Característico 100% De ellos Oh Un brioche de leche Ay Qué bueno Y luego Fíjate Levantamos la corona Y encontramos El resto de ingredientes Encontramos Este tomate La mostaza Uff El relish La mayonesa Y la hamburguesa Pero es que Esta otra hamburguesa Lleva Oh Esa cebollita Esa cebollita Tomate La salsa especial El queso Y la hamburguesa Y la hamburguesa Que rica pinta tiene esto Y es que Mira 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 Y esto es todo Y esto es todo Es que aparte Todo lo que sobra Te lo ponen aquí No sé si te va tío Es XXXXXXL O sea Gigante Bueno, 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 bueno Como nos vamos a poner Unboxing finalizado Vamos a hacer la foto Para Instagram Y a comer Go Y bueno Ya estamos aquí En la mesa Y nos vamos a meter Entre pecho y espalda Todo este súper menú Que me he pedido Aquí en Johnny Rockets Que estoy Que me deshago vivo Mira, mira, mira Mira Estos tater tots Estos haricos de cebolla Madre mía El señor bendito Y hermoso Que podría entrar En Hogwarts Si yo quisiera Con estas gafas Pues estás Y tú ya te vienes Ya Los vienes En las hamburguesas Fantasía Lola Es que no te seduce Madre mía Estoy serenado Por una sirena Ahora es cuando hago así Y me despierto ¿Sabes? Y es en plan como No, no has estado En un Johnny Rockets En tu vida Y bueno Fijaos en este Embatido Salido la neta Porque le he echado Veinte mil fotos ¿Me entiendes? O sea Le he hecho un photobook Para él solo Como si fuera a comulgar Y bueno Ya más Yo quiero hacer Un brindis Súper breve Para que los trabajadores Tenen conciencia Del poder que tienen Y de lo importantes Que son dentro De una corporación Que el trabajador Se siente realizado Con su trabajo Y que verdaderamente Ese trabajo Le apoye a progresar Es importantísimo Este brindis va Por los trabajadores Empoderados Que toma conciencia De quiénes son Y por las empresas Que los respetan La pajita es de caño Gordo Pero gordo Gordo Y aún así no sube Porque A ver he pillado un grumo Efectivamente He pillado un trozo De plátano Aquí ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué bueno! Que me va a congelar la cabeza Una base de helado De vainilla Súper espesa Una vainillita Muy suavecita Muy agradable Y luego todo el sabor Del plátano Ahí mezclado Con esto Y resulta Es un dulce Ultra agradable Pero nada De empalagoso Que a juzgar Porque te lo tienes Que comer casi con cuchara Sorprendente Pero es que Fíjate En estos entrantes Porque aquí llegan Los tater tots Espérate que no los ves Fíjate en estas Perlicas doradas Tienen una pinta Increíble Son como croquetas De patata Eireta When you grow up Ese eurofan Lo va a entender Vamos a pinchar Uno Para que lo veáis Está impresionante Dios Súper adictivo Es que Conceptualizar ¿Cómo podemos hacer Que una patata frita Sea todavía Más gotcha? Pues vamos a hacer Un puré De esa patata Lo vamos a dar forma Lo vamos a rebozar Lo vamos a freír Eso es un tater tots Mi amigo Tater tots Lo tater tots Me los como todos Dios que ricos Esto es too much Esto es felicidad pura Yo no sé Si el de Amazon Lo habrá flipado En el espacio Pero lo que estoy flipando Yo con Johnny Rockets Llega el turno De los aros Olímpicos Oh Dios mío Es que míralo Es maravilloso Puedes ver el futuro Y mi rostro A través de este aro O sea Es que fíjate este aro Esta tira de cebolla Hiper brutal Preservada Que no es aro De cebolla picada Y luego todo rebozo Y frito No O sea El rebozado Va acompañando Esa cebolla El rebozado Pues ultra crujiente Que está bueno Hasta solo Oh Bueno, 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 bueno Bueno Mira esta salsa Oh Hola Hello Disculpa Esta salsa ¿Cuál es? Es que están brutales Esta de aquí Es la ranchera Seguro La ranchera Super suavecita Un sabor amargo A la parte lácteo Ay Llama la atención Porque es muy blanca No tiene apenas pizquitas Como de hierbas Y cosas así Que suelen llevar La salsa ranchera Habitualmente Pero eso no impide De que esté muy decente Una cosa te voy a decir El batido Empalagoso no es Pero empachar empacha Entre esto Y la decoración Y que estás escuchando música De los años 50 Yo siento que estoy En el bar de Gris Llegando un milkshake Antes de tunear En el Gris Lining Estoy moído de la pinza Pero me queréis igual Ay, ay, ay Esto es poderío En el vaso metido Que exageración Que alboroto Esa es chipotle Chipotle Y esta es la Smokehouse Y esta es la ranchera Bueno, si la ranchera Si la ranchera Si la ranchera Por favor O sea, yo quiero replicar El videoclip de Umbrella Pero con salsa Smokehouse Cayéndome así Por todo el body Y bueno Ya me llegó el turno De probar Nuestras hamburguesas De Johnny Rocket Mira esto Peggy Sue No te seduce ¿Guanta? ¿Quieres ir conmigo Al baile de graduación? Espera Que acabo de decir Serán los ambientes Años 50 Que me nublan Me obnubilan Madre mía Johnny Un suscriptor Llamado Johnny Porque seguro Que lo tienen que ver ¿No te parece idílico Y precioso Esta hamburguesa En primer plano HD High definition Con este fondo Background rojo Red velvet Que te cagas Loli Esto es idílico Esto es una cita Entre tú y yo En los años 50 La hamburguesa rocket Con ese pan brioche Doradito Esa salsa especial Lechuga Tomate Cebolla Venga Vamos a hincarle El diente Al buz Sí Oh Dios mío Tengo nueva franquicia Favorita O sea Que va a ser de mi vida Después de que salga yo Del restaurante Este De verdad Que bueno Lo estoy gozando Máximamente El sabor de la carne Es super presente Salpimentada Y smash total Porque tiene Esta cortecita Por fuera Ese crash Ese crash Pandicoot Porque tú al final Tienes aquí Una carne Super finita Que es cierto Es una carne Un filet De un pati Muy fino Pero está jugoso Esto Yo quiero una en Murcia Por favor Aquí le tengo que suplicar En la hamburguesa The Original Es impresionante Rocket number nine Take off To the planet Venus Anticipo un gran sabor Es que tiene Un sabor Que me encanta Que es esa amargura Del pepinillo Y del relijo Esta tiene un problema logístico Es que se te cae todo Y con salsa mostaza Muy pocas franquicias Le sacan verdadero partido A la mostaza Y esta lo hace He probado muchas hamburguesas Estas hamburguesas De franquicia Pero hamburguesas De franquicia Como esta No En comparación Con las hamburguesas De su segmento De negocio Esta carne Tiene una calidad superior O sea Pero es que Se nota un montón Aparte los condimentos Flipas los condimentos Cebollita Y ese pepinillo Picao Esos relios Bien de flavor Sí señoras Sí señores He hecho una locura He acometido Una atrocidad Y es que como Yo no sé Cuando voy a volver aquí Aunque estoy lleno Que estoy Que me pinchas Y exploto He pedido Otra hamburguesa Sí O sea Como lo estáis Oyendo en este momento De pedidos al río Si me hayan Si me hayan Desvanecido En algún sitio Que haya sido Porque he petado feliz ¿Me entiendes? Entonces he pedido Una más Que es la hamburguesa Smokehouse Espérate que no la veis Claro Look at this María Belén Tú mira Observa Esta grandiosidad De aquí Esta carne Con bacon Queso Aro de cebolla Y salsa Smokehouse No te seduce Vamos a quitarle El palillo Que es la corona Aunque bueno Ya que estamos hablando De Rocket A lo mejor Clavo una bandera En el espacio Venga Vamos a hincarle El diente A esta maravilla Dios mío Mi bien El corazón O sea Es que a esta carne Se le añade Un bacon plancha Extra crujiente O sea Pero muy muy crujiente El queso Que se le pone Como habéis visto Se le pone El queso Y el bacon Encima de la hamburguesa La plancha Vuelve a bajar ¿Qué puede salir de ahí? Pues una maravilla ¿Qué va a salir? O sea Trispitas de oro Lo que es impresionante Es la salsa Smokehouse Tiene ese fondo Ahumadito Especiada Como reducción De una salsa de carne Bueno, bueno, bueno Y aparte Es que el aro de cebolla Que acompaña Que te cagas Quería decir Que acompaña Extraordinadamente bien Yo tengo que hacer Una evaluación De lo que viene siendo La decoración del local Porque ¿Qué nos gusta a nosotros? Ir a un local nuevo Y comentar su decoración Y la decoración De Johnny Rockets Me apasiona Empezando por este fondo rojo Liso Que tenemos aquí atrás Con este neón Y con retroiluminado Muy corpóreo corporativo De la marca La atmósfera Es totalmente Diner de los años 50 De una manera Como atemporal Porque tiene esos elementos De los años 50 Pero también Hay otros elementos Muy modernos No te puedes imaginar No puedes conceptualizar Un Diner de los años 50 Sin ese suelo De damero De losa blanca Y negra Ese damero Es necesario Y aparte de eso Este acolchado O sea Los sillones con este acolchado Y la mesa Con esta carpintería metálica En los bordes El placer máximo O sea De hecho Le falta a esto Solamente una gramola Que a lo mejor La tiene y no la he visto Pero es que Estás escuchando a Elvis Comiéndote una pedazo De hamburguesa Así casualmente Y estás con esta ambientación Y a ti se te cae el higo Al suelo ¿Qué más cosas me gustan De este restaurante? La iluminación Importantísima Sabéis que soy un friki De la iluminación En restaurantes O sea Está estratégicamente colocado Tanto iluminación blanca Como iluminación cálida Dentro de lo que es El restaurante Podemos encontrar Como un doble techo En plan como Degradado De alturas En el cual tenemos Ese contrachapado metálico Que le da Pues ese Ese toque Oldies Que te genera Una sensación musical Porque parece un pentagrama Dando vueltas Por todo el restaurante Una cosa que me encanta Es que encima De la parte de la cocina Que es cocinarista Tú te puedes asomar aquí O sea Te encuentras un leitmotiv Que son esas cuatro palabras Burger Shakes Fries And Fun Absolutamente Lo que podemos encontrar aquí Han pensado los niños Es un restaurante Muy familiar Porque tienen Esas tronas Apiladas en la entrada Te llevas el globito De regalo El restaurante Me tiene fascinadísimo Y bueno Ya más Esto ha sido todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Dale un like Suscríbete Para más contenido Como este Déjame en los comentarios Que quieres que pruebe el cocino Pizza domicilio En próximos vídeos Y no te olvides De compartir Tu hambúrguer Por el mundo Nos vemos El próximo domingo Hasta pronto Llames Chau Y ¡Gracias!